Un tema, digamos, interesante es tratar de entender por qué se fija la Mía 80, por qué se detiene, digamos, la frontera del paralelo en la Mía 80, a partir de qué razonamiento se establece, porque veo que en Chile han cuestionado esto. Bueno, acá también, en realidad, Jaime, porque no queda claro, ¿no? Digamos, la Corte alude fundamentalmente a cuatro temas. Dice que para determinar la extensión de ese paralelo, que ha sido supuestamente establecido a partir del Convenio 54, va a analizar, en primer lugar, las actividades de pesca en la zona. Pero en relación a las actividades de pesca, señala que estas, finalmente, de su análisis, no son determinantes. Luego, analiza la práctica de las partes, pero señala también que la práctica de las partes no es absolutamente uniforme. Luego, ingresa, en tercer lugar, a las deliberaciones y los informes presentados por los representantes peruanos y chilenos en las conferencias del mar, y llega a la conclusión que tampoco lo son. Y luego habla de la colocación de las torres de enfilación, y finalmente llega a la misma conclusión. Y solamente saca algunas declaraciones, algunas prácticas de pesca, etc., que van por la Mi 80, por la Mi 100, por la Mi 60, ¿no? Y de pronto aparece fijada la Mi 80. No, sí, dice que las prácticas llegaban hasta la mía 60. 60, así es. No sé por qué agrega 20 más, porque debería ser, no sé si hasta la mía 60, pero agrega 20 más. Y dice aquí que eso se basa en las prácticas relevantes de otros estados. Sí. Y la ley, no sé, no hay cosas que tienen que ver otros estados acá. No es muy acusioso. No es muy detallado el fundamento de la sentencia en ese aspecto, teniendo en cuenta que la pregunta del juez Benuna en la fase oral nos hacía concebir un escenario distinto. Cuando el juez Benuna le pregunta al Perú y a Chile ¿cómo pueden en 1954 establecer un acuerdo que vaya más allá de las 12 millas cuando para esa fecha ningún Estado del mundo reconoce una soberanía más allá de las 12 millas? En otras palabras, ¿cómo pueden ustedes crear derechos sobre zonas sobre las que no tienen derechos? Ese es el sentido de la pregunta del juez Benuna. ¿Qué es lo que analiza la Corte? Realmente analiza que efectivamente el acuerdo del 54 establece o habla de 12 millas y que luego a partir de esas 12 millas se llega a una extensión mayor, la cual se sitúa alrededor de la milla 60. Pero de pronto nos dice, bueno, en realidad esto vamos a fijarlo en la milla 80. Vista la situación del área en disputa, la milla 80 es un área importante respecto al triángulo que se formaba. Y claro, significa que la división que se hace del área reclamada por el Perú, porque lo que se está dividiendo es el área reclamada por el Perú, el Perú reclama que la línea media equidistante es lo que corresponde a su proyección separada de la proyección chilena. Y sobre esa línea media equidistante solicitada por el Perú en principio es que se traza el paralelo hasta la milla 80 al punto A y de ahí del punto A al punto B en la milla 200. Entonces, en realidad no se termina de entender cuál es el fundamento que la Corte ha utilizado para extender lo que consideraba demostrado hasta la milla 60 20 millas más. Porque hubo mucha especulación acerca de que se iba a producir una solución como esta, pero a partir de la milla 12, ¿no? Se decía, incluso en Chile, lo comentaban, que ya se estaban resignando a que, bueno, pues el paralelo iba a ir solamente hasta la milla 12 y a partir de ahí se iba a trazar una línea equidistante. Pero hasta la milla 80, eso es un poco... Y en realidad es sorprendente porque hasta la milla 12 tenía una razón debido a que estás hablando del mar territorial y a partir de ahí, al terminar el mar territorial y comenzar la zona económica exclusiva, esta le iba a tener una única línea que estableciera su recorrido. Pero eso no era coherente con la Declaración de 54, que dice que a partir de las 12 millas continúa el paralelo, con 10 millas de cada lado. O sea que yo desde el comienzo, cuando me enteré de la tesis de las 12, pero si eso no es coherente con la Declaración de 54, o sea que tampoco... Bueno, 12 millas tampoco iba a funcionar. Nuestra postura era justamente cuestionar el carácter limítrofe de la Declaración de 54. No, de acuerdo. Podría suceder, no lo sé tampoco, pero estoy imaginando, podría suceder, imaginando con algunos datos que he recibido, que las compañías pesqueras chilenas que están en Iquique y en Arica, digamos, y que pescan anchoveta, hayan presionado un poco en esto, hayan insistido en esto, porque en realidad la anchoveta, según me dicen, viene del sur, y da la vuelta, justamente ahí donde tenemos el famoso problema, da la vuelta para regresar por la costa chilena hacia el sur. Ya. Entonces, posiblemente esas millas adicionales que se están dando hasta las 80 millas, es justo donde sea la vuelta. Ya, puede ser, pues. Pudiera ser. Pudiera ser. Ahora, el otro tema es el asunto del triángulo famoso, el piquito 1, ¿no? Como base, como punto, digamos, para trazar la línea del paralelo, que la corte haya, digamos, decidido que sea el hito número 1, y yo recuerdo que en las, digamos, discusiones previas en nuestro país, se consideraba que ese punto lo íbamos a ganar de todos modos, porque era clarísimo que en el tratado del 29, el punto de la concordia no es el hito 1, sino el punto que está en el mar, en fin, trazando una línea, un radio, a partir del puente de Utah. Entonces, ¿qué pasó ahí? Y, bueno, por un lado, y por otro lado, esto, entiendo, no implica que se pierda soberanía terrestre. ¿No es cierto? Eso no es una delimitación terrestre. No, no. Ahí hay dos temas. El primero, que tú has señalado, el argumento de la corte, que podemos, digamos, discrepar sobre él, pero finalmente el argumento de la corte son las actas de 68 y 69. Lo dice en el fallo, y lo dijo Peter Tonka en la lectura del resumen del fallo, que el argumento para partir de la intersección del hito 1 con el punto de Bajamar, de Bajamar, era las actas de 68 y 69, porque ahí se había establecido ese criterio. Ahora, eso no califica ni implica un juicio en relación al famoso triángulo terrestre, que es peruano, de acuerdo al tratado del 29 y las actas del año 30. Es más, la propia corte, en un par de párrafos, señala que no es su función ingresar al tema terrestre, y por tanto ellos no van a calificar cuál es el punto terrestre de inicio de la frontera, que dice que es uno distinto al que nosotros estamos señalando para el punto marítimo. Lo señala. Por tanto, este aprovechamiento que hace Chile, que entiendo yo que será para venta interna, de decir que este triángulo se ha demostrado ahora que es chileno, digamos, o que ha sido avalado por el fallo... Claro, es que Piñera ha dicho eso, ¿no? Es una falacia porque no es correcto. La corte no tendría competencia para pronunciarse sobre un proceso terrestre. ¿Podemos escuchar lo que dijo el presidente Piñera sobre el tema? ¿Lo tenemos? La confirmación por parte de la corte de la Haya que la frontera marítima comienza en el paralelo delito 1 ratifica nuestro dominio sobre el triángulo terrestre respectivo. O sea que le está diciendo que eso implica un dominio sobre el triángulo terrestre, y eso no es verdad. Eso no es cierto. Y comete un gafo, un error, porque habla también de que parte delito 1, ¿no es cierto? Y no parte delito 1, parte de la proyección del paralelo en un punto de la orilla del mar. El bajamar, como le dicen. Exactamente. Pero el resultado es que tenemos una, digamos, esa disputa se mantiene. Es decir, no terminamos de resolver los problemas con Chile. Bueno, pero una cosa... Esto de que esto termine de resolver no es...